Si señor, queremos agradecer a todos ustedes por la presencia, en especial a los hijos ausentes que hoy se vinieron, ¿verdad señores? ¡Sí! A ver, ¿no se escucha a los hijos ausentes? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Qué pula! Queremos dedicar este evento a un compañero del mariachi que está operado, el doctor Belín, se llama Ismael Jiménez, está de este lado con nosotros, a lo que pido un fuerte aplauso para él, por favor, para Ismael. Esta noche es para ti, cuñado. ¡Bravo! Vamos a ver más canciones a todos ustedes que conocen, para que la canten con nosotros. Vamos con una amplia canción de la voz de Martín Fletes, que es del dominio público, y ustedes la conocen la canción ya por título, Solo Un Día. ¡Échale muchachos! ¡Gracias! 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 Te llamo porque tengo miedo y pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla, porque tú no estás Te llamo por razones o días que ya te imaginas Te llamo por la misma fuerza que daba mi vida Y solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no quedas sin ti Hoy te amo, a mí solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso No es lo mismo, es mejor, te lo juro No es lo mismo, es mejor, te lo juro Te llamo porque no es lo mismo, es vestirme solo Recuerda que me prometiste un final feliz Te llamo por razones o días que ya te imaginas Te llamo por la misma fuerza que daba mi vida Y solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no quedas sin ti Hoy te amo, a mí solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Y después de ese día, tú ya no quedas sin ti Hoy te amo, a mí solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día Gracias, gracias, gracias